Como un zagal con ojos de luna que ve volar un pájaro azul Como la luz que mece su cuna, mallas de ser de lindo tul Tul que se va en nube de armiño dejando ver la estrella volar Has de mirar con ojos de niño llenos de sol, de viento y mar Mal verde mar que llene tus ojos, que sepa hablar de luna y de amor Que acude a ti con verdes manojos de agua de luz, de lirio en flor Flor, verde a flor que canta el poeta para soñar un mundo mejor Bella canción de un día de fiesta, tú has de ser mi Luis Señor Tú eres amor, amor soy yo Mi nombre es tu ave soy yo Soy para ti un ave de paso, pájaro azul que quiere volar Es de sembrar en el cielo raso la luz y el sol de tu mirar Soy un mirar cargado de estrellas, luz en los versos de un madrigal Tierra de amor no tiene fronteras para los ojos de un zagal Como un zagal con ojos de luna que ve volar la nube de tul Has de encontrar en mí la fortuna, yo no soy más que tu ave azul Tú eres amor, amor soy yo A ver eres tú, sagal soy yo A ver eres tú, niño soy yo Un saludo a él